Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campañita con el Congo. Me habéis dicho que me cambie el foco, muy buena idea, no sé por qué no lo he hecho antes, pero claramente cambiarnos el foco a diplomático era una enorme y buenísima decisión. Así que ahí está, cambiado. Y me habéis dicho también que cuando ataquemos a Fulo, le tratemos de quitar la costa. Eso es cierto, es muy importante quitarle la costa, evitar que entren más europeos. El tema es que no sé si podría corear esto, supongo que sí. Vale, y luego el tema es que habrá que invadirle por otros lados. Este fuerte igual me lo cargo. Quiero más fuertes en general. Ahora estamos hablando bastante pasta, entonces yo qué sé. A ti te estamos integrando ya, perfecto. Habrá que hacer reclamaciones en esta gente. Vale, espérate, vamos a empezar a hacer reclamaciones aquí. Bueno, espérate, porque si quiero atacar a Fulo, tengo que tener alguna excusa. Yeah. Su rival es Inglaterra. ¿Hay alguien en Europa que nos quiera, tío, que no nos odie demasiado? Borgoña. Borgoña está fuerte, nos daría alianza, eh. Su rival de Inglaterra. Inglaterra no está tan fuerte, no ha pillado a Escocia. Oh. ¿Cómo de fuerte es Inglaterra? Chavales, creo que tenemos plan para el capítulo de hoy. Vamos a darle alianza a Borgoña. A ver si se anima a pegarle a Inglaterra al rival. Y vamos a mover nuestras tropas casualmente a la frontera con los territorios de Inglaterra. Irland. Vale, no tengo... Ah, vale. Digo, me faltan tropas. ¿Dónde están? Vamos a ir trayendo estas. Es que además no viene Francia. Me comparte el conocimiento. ¿Cuánto le pago? 21 al mes. Creo que no, bro. Bueno, es que nos vendría de puta madre. Pero es que son 10 años, tío. Es que es demasiado apastado. Paso, paso, paso. Ni me lo pienso, tío. O sea, no vaya a ser que vaya a venir Francia o cualquier cosa. Paso, 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 paso. Vamos a atacar a Inglaterra. Vamos a atacar a Inglaterra. Que la conquista es por Benguela. Vale, hay que pillar esto cuanto antes. Vale, el problema es que full asedie esto. Me lo quiero quedar yo. Vale. Vale, no tienen muchas tropas en principio, tío. ¿Tiene alguna isla? ¿Tiene esta isla? Vale, vamos a asediarla también. Tú no estás haciendo aquí nada, ¿no? Vente aquí abajo. Estos son barcos de comercio. Vale. Veníos por aquí. Vale. No voy a gastar dinero de momento en esta guerra. Me van a asediar. Van a asediar esto los de Fulo. Es una putada. Tendría que haberlo tenido en cuenta. Pero soy bobo. Vea que ganamos mercantilismo, claramente. Vale, me van a ocupar esto. Bueno, no pasa nada. Eh, atacaremos a Fulo igualmente más tarde. Pero obviamente quería yo esas provincias en esta guerra. O sea, siendo sinceros, yo quería esas provincias en esta guerra. Hay que venir a asediar esto también, que creo que no podemos llegar por mar. Eh... No hay así ninguno especialmente barato. Voy a poner esto de disciplina, por ejemplo. Vale, ¿hay alguna islita más de Inglaterra? Creo que no. Vale, 25Ks aquí de los ingleses. Sin general. Sin general. Eh... Vale, tengo para hacer generales. Sería muy rara de mi parte no hacer generales. Vamos a poner este mismo. Y vamos a atacarle. Además, creo que va con exceso de cañones. Efectivamente. Ni que sea, le deberíamos hacer daño. Ahora traeremos más tropas si es necesario. Pero... No creo que haga falta. Vale, estos efectivamente ahora en Inglaterra no pueden venir. Necesitaríamos traer barcos de transporte a esta zona. Eh... Ahí no puedo tomar el control del asedio. Lástima, eh. Vale, igual me parten. Pero no hay problema. Porque... Tienen ese ejército hecho como la mierda. Eh... A ver si desembarcan estos ya y podemos traer más tropas. Y aquí que podemos pillar. Otro mercader. Y no lo vamos a pillar. No lo vamos a pillar de momento. Vale. Perdemos. Vale, pero no pasa absolutamente nada. ¿Queréis desembarcar de una puta vez? Venga, coño. Vale. Vamos a traer estos 25Ks. Y estos a ver dónde se retienen. Vale, no pasa nada. Vale. Vamos a desembarcar aquí en la bahía de Algola, por ejemplo. Ah, el objetivo de guerra está tomado. ¿Qué es esto? Ya a ver. ¿Vosotros os retiráis muy lejos? Bueno, bastante. No entiendo que me puedan asediar esto así de jajas. Vamos a poner estos que tienen fuego también, que el otro no lo tenía. Era mejor general este que el otro. No sé por qué no lo he pillado. Supongo que es porque soy bobo. Vale, eso. Asediame el Congo. El Cabo, perdón. Ahí deberíamos ganar. No ganamos. Sí ganamos, ¿no? Han desembarcado más tropas. Vale, hemos ganado menos mal. Y hemos obtenido un rasgo de líder. Bastante nice eso. Vale, vamos a pelearnos con estos. Mientras estos que vayan viniendo. Vale, ok. Nadie quiere trabajar. Entendible. Podríamos pillar esto, ¿no? No me da innovación ni nada. Perdón. Joder, nos pegan, ¿eh? Supongo que la fase de disparo, tío. No sé. Nos dan bien, la verdad. País de los Grícua. Grícua. Ok. Bueno, me han desembarcado más. Lástima no haber pillado esto. Qué rabia, tío. Lo he pensado tarde. Pero claro, Fulo venía a la guerra. En fin, lástima. Lo que podríamos aprovechar esta guerra es para atacar a Benin sin que nos vinieran los otros. Pero... Va, yo pensé. ¿Ganamos? La revolución científica continúa. Vamos a pillar menos coste de la tecnología militar y la vamos a subir ya. Más tácticas militares y más choquería y infantería. Brutal. Ya hay que encorrerles por toda África. Tiene pinta, ¿no? Esto lo podríamos pillar. De hecho, vamos a hacerlo. Vale, la idea es quitarle todo lo que podamos para nosotros. No sé si Borgoña está haciendo algo con su vida. Le están bloqueando. Mira, si acaban echando a Borgoña de la guerra, ni tan mal, ¿sabéis? Vale, esto está todo colonizado. Por aquí lo tenemos todo colonizado también, hasta que podamos ir aquí. Así que vamos a estirar nuestro colono aquí al cabo, por ejemplo. Vale, pues tenemos todo lo de Inglaterra ocupado. Ahora, si que le podamos dar paz, pues GG, ¿sabéis? A ver, esto que siga progresando. Lo que pasa es que es carillo, ¿eh? Vale, vamos a convertir esto también, yo que sé. Vale, aquí salvo de diplomático estamos bien, pero esto lo podemos pillar un poco más tarde. Sí, vamos a esperar los dos años para pillarlo. A ver tú, quítate eso. Vale, tenemos pasta, podríamos hacer algún fuerte más, ¿no? O edificios en general y ganar más pasta, la verdad. Almacenes comerciales, podría estar bien. Templos, aquí uno por ejemplo. Universidades, de cada siguiente era también estaría muy bien. Y así podemos EVEAR. Mira, estos son talleres. Vamos a hacer unos cuantos talleres. Y alguna factoría que esté bien. La tela y el marfil dan buena pasta, ¿eh? Vale, ahí va, me han desembarcado aquí. Vale, 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 vale. Vale, vamos a traer todas las tropas que podamos. Tengo aquí 32 barcos. No creo que le pueda ganar navalmente, pero si se piran... Pues sí que les podemos ganar. ¿Ves? Aquí típico fuerte que estaría bien tener, ¿sabéis? Y ganar prestigio y legitimidad me gusta bastante. De hecho, sí que le vamos a dar a esto. Los espíritus prevalecen, claro que sí. Vale, se van con la flota. Corre deprisa. A prisa, hermanos. Vamos a partir unos ingleses fanáticos en mi vasallo. Que por cierto lo estábamos integrando, pero se ha vuelto desleal y hemos dejado de integrarlo. Así que habrá que esperar un poco, yo creo. O DEVEARLE. Y no me... Bueno, podemos DEVEARLE realmente, ¿no? No pasaría nada. Es que el general que llamo es un poquito pocho. Lo malo que hubieran desembarcado aquí en Mozambique, ¿no? Hubiera sido un poco... Ahí en Mozambique, en esta isla. La que sea. Espero ganar. Por favor, vamos a ganar ahí, tío. Gáname. Gáname, por favor. O sea, quiero ganar yo. No quiero que me gane. Vale. No sé si le podemos hacer WIP. Pues sí que le podemos hacer WIP. Venga, 17%. Not bad, ¿no? Aumentar el desarrollo de Mbepa. Let's go. Ah, y hay que asediar esto, ¿verdad? Sí, que no se me olvide, tío. Vale. Vamos a sacarlos de Mozambique. Que están aquí jugándoselo un poco, la verdad. Bueno, es que no es Mozambique esto, ¿no? Que es Comoros. Típica isla que seguro que... Que hace buen tiempo, la verdad. Es lo que me transmite. Guau. Preferio perder prestigio, supongo. Que lo podemos sacar más o menos easy. ¿Me vas a ir trayendo tropas a Inglaterra? ¿Cuánto Warscore necesitaremos para quitarle absolutamente todo? Es que idealmente le dejamos también sin estas provincias, ¿no? Mira, ahí están. Vale, probablemente vayan con tropas. A ver dónde van. Costa de Nanimbia. O sea, van para allí, ¿no? Ah, no, vienen para aquí. ¿What? No, no, se van para allí. Bueno, vamos a asediar esto. Que no... Que no se nos... Bueno, aquí podemos... Ir ya. Y a ver qué van a hacer exactamente. Ojalá van a recuperar Comoros. No, van a desembarcarme con 6.000 hombres. ¿Qué os parece? Vamos a esperar a que se le bloquee. Vale, pues... No sé. No me voy a quejar de esto. Hasta luego, amigos. No sé. Vale a Inglaterra, ¿ok? Ok, tío, ok. No sé si le podría ganar normalmente. Tienen 15 carracas. Yo no tengo tantas carracas. Aquí tengo más barcos de transporte, by the way. Y aquí... Nada, barcos comerciales sin más, ¿no? Si hiciera más carracas, podríamos ganarles. Vamos a pillar esto. Y venga, un mercader más. Que lo colocamos aquí, por ejemplo, a transferir. Y esto significa que podemos hacer un centro comercial de nivel 3 más. Como a mí me gusta. Este está hecho. Bueno, estos hay que subirlos, tío. My God. Ok, 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 ok. Vamos a subirlos. No puedo porque estamos en guerra. Efe. Ya lo haremos. No pasa nada. Vale, pues supongo que ahora es cuestión de que vaya subiendo el warscore. A ver qué le podemos quitar. Que te lo quiero quitar todo, bro. Mira, pues va cediendo cositas, ¿eh? De hecho, me lo hace de todo. A ver, si pillamos esto, es básicamente quedarnos nosotros todo. Si le quitamos estas dos también, que ahora mismo no quieren, se las daríamos a full. Y no veo mal atacar Inglaterra otra vez. Lo malo es que son católicos y podría venir Francia. Y que venga Francia me da un poco más de pereza, la verdad. Un poquito bastante más de pereza. Y pedirle reparaciones estaría bastante guapo, ¿no? Vamos a intentar hacer algo rollo así, tío. Pedirle reparaciones y quedarnos nosotros los territorios. Y ya le haremos otra guerra, si hace falta, ¿sabéis? Oh no, me están bloqueando. Está haciendo algo Borgoña, por cierto. Igual no tendría que haber llamado Borgoña. Se van a enfadar porque no les vamos a dar nada en la paz. Y aparte probablemente acaben siendo expulsados de la guerra por el bloqueo, ¿no? O sea, a la muy larga. De hecho, eso, nos están quitando bastante puntuación por el bloqueo. Así que yo qué sé. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. ¡Ostras! 92. Enjola. What the fuck. ¿Cómo da 92 esto, tío? ¿Es oro o algo? No, no va a ser oro. Ah, son tintes. Ok. Pues nada, 26%. A ver, es un poco greedy quitarle reparaciones, sí. Pero bueno. No tiene así ninguna alianza que nos importe realmente. Y en general el resto no está más o menos igual, ¿no? O sea, le echamos un poco de nuestra zona, que está bien. Habría que ir ante Moro. Disputa comercial contra Florida. ¿Vosotros qué tal, por cierto? Oh, ¿ha petado aquí algo? No, no ha petado nada. Vamos a pillar claims. Vale, y eso. A fullo le atacaríamos también. Es que es eso. Lástima no haber pillado. Esto habría sido muy importante pillarlo, tío. A ver, otra opción es alargar la guerra ad infinitum. Y que fullo de paz blanca o lo que sea, ¿no? Por otro lado. Pero sería alargarla demasiado, quizá. Y como que no apetece. O sea, bastante la vamos a tener que alargar ya para pedirle reparaciones. Y no sé hasta qué punto da mucha pasta Inglaterra porque no está muy fuerte, desde luego. ¿Qué tal está en el canal? Bueno, está fuerte en el canal, ¿no? Que yo qué sé. Algo harán. De algo nos valdrá. En principio, mira, estos se los podríamos derrotar. Sí, de hecho son barcos comerciales. Vamos a petárselos. Vamos con esta center. Y estos son 50 de administrativo, 50 de prestigio y 10 de disciplina. Toma ya. No le pillamos, entiendo. Igual estos se mueven. Pero con una pequeña victoria naval, yo qué sé. Que nos da algo de warscore, entiendo. 31. 52 de 55. Estamos cerca. Revuelta en Cano. Y tengo otro pas más unos cerca. Bueno, puede ir sin la marcha forzada, en realidad, ¿no? Quiero decir, van a ocupar provincias igualmente. No sé, nos sube mucho más el warscore, la verdad. ¿Le han desembarcado a Borgoña? No. De hecho, Borgoña le está medio bloqueando. Menos 20% de coste de consejero. ¡Oh! Ahora va a fluir la especia. Voy a pillar esto también. Más despido de comercio, ¿no? Ahora sí que va a fluir la especia. ¿Qué son esto? Son barcos de transporte. O sea, que igual me van a desembarcar con algo. Si combato con toda mi flota contra toda su flota, tendríamos chance. Probamos. A ver qué pasa. Me voy a poner a convertir esto un poco por hacer algo. Pero vamos a combatir contra la flota de Inglaterra y que nos partan la cara. Tienen 15 carracazas. Yo tengo 12. O 13, no sé. Lo intentamos por los loles. Si vemos que perdemos muy fuerte, nos vamos. Vamos a poner un almirante. Podría poner un explorador. Así luego le damos cierto uso. Vamos a hacer un explorador mejor, ¿no? Así luego con él podemos hacer algo. ¡Wow! Salió bastante... Bastante... En fin. Venga, toda la flota congoleña a pegarse con los ingleses, chavales. Vaya palizón nos han dado. Vaya palizón nos han dado. Y esto nos ha bajado Warscore. O sea, que no ha sido muy inteligente por nuestra parte. En general... De hecho, F nuestras carracas. Se han ido todas a la porra. Nos transfiere conocimiento urbino. O paz de Noruega. Mira, esto nos da Warscore. Vaya F. El ataque es... Vale, seguimos cerca. A ver, había que intentarlo, chicos. Yo qué sé. Podemos hacer más carracas, en verdad. Lo malo que eran tomadas, ¿no? Hombre, podemos mejorar. Aquí los barcos, que algo servirá. Y encima ahora los tenemos encerrados. O sea, que si tuviéramos que mover las tropas, no podríamos hacer mucho. O sea, que es bastante fail esto. En general, vamos. Vamos a hacer más fábricas. Que parece que el marfil está en alza, ¿no? En fin. Falta de protección. 51 de 53 de 55. Va subiendo y va bajando. Yo qué sé. A ver, idealmente lo bueno sería que dirán Paz Blanca a Borgoña. Porque están bloqueados. Nos subiría un poquito el Warscore. Y aparte no quedaríamos mal con ellos porque les hemos prometido tierras en esta guerra. Bueno, que de total no han hecho nada. ¿Sabéis? Entonces, alto limpopo. Esto que produce en plan bien. Impuestos. Pero, en fin. Vale, pues, no sé. Una guerra un poco absurda. Supongo. A ver, por quitarle pasta, ¿no? Que tampoco creo que nos den tantísima. Mira, está cerca ahora de que nos la quieran dar. Es que la duración de la guerra al fin ya acabó hace mucho. Y eso, hay que reforzar la flota de cara a siguientes perros. Aunque, bueno, si podemos ir combatiendo así más o menos en... En tierra, pues, tampoco está tan mal, ¿verdad? Vale, igual ahora ya aceptan. No. No sé si nos va a subir ya más por duración de la guerra. Inglaterra controla Londres y actúa la oferta de paz. O sea que, en principio, por duración de la guerra no nos habrían de subir más. Lo que sí que puedo hacer es hacer más tropas. Dios, puedo hacer bastantes más tropas. Voy a hacer un regimiento completo. En plan, un regimiento ideal. En plan, un ejército tocho. Es de ancho de 34. Vamos a hacerlo. Doomstack 34, ¿eh? Va a ser carillo. Pero vamos a estar en nuestro Doomstack. Y a ver si con la fuerza relativa nos quieren dar la paz. Porque probablemente igual no nos quieren dar ya la paz. En total, por lo que sea. Por lo que sea, no se me ocurre ninguna razón, la verdad. Y así, ya que estamos ganando tanta pasta, pues... Yo qué sé, ¿sabes? Estamos ganando... 129. Qué locura, ¿no? Sí, porque no va a subir más la puntuación, la verdad. Hasta que dieran paz alguno. Borgoña es curioso que siga con ganas de pelear. Pero bueno. Podría pillar esto. Me parece un poco alocado. Nada, es que no va a subir más, tío. Y no quiero conceder nada. Esto es la Isla de Man. Es independiente. Las Islas, what? Ok. Ok, estamos pasándonos de Diplom de Administrativo. Un clásico también de esta campaña. Vamos a subir unos puntos por ahí. Vale, Inglaterra. Pues dado que no podemos contigo, nos tenemos que unir a ti. No, es broma, es broma, es broma. A ver, lo que podemos hacer es alguna carraca más de cara al futuro. Vale, han dado paz a Borgoña. Esto es lo que queríamos. Ahora ya no quedamos mal con ellos. Yeah. Vale. Tenemos todo lo que queríamos, chavales. Hemos restaurado los territorios definitivos del Congo. Que en ningún momento fueron nuestros, ¿no? Pero ya me entendéis cómo van estas cosas. Vale, y vamos a atacar a Fulo, yo creo. ¿O qué? Atacamos a Fulo. Vale, aquí lo que quiero hacer es sacar los barcos de comercio. Y vamos a mandarlos a Costa de Marfil. Vale. Y aquí vamos a subir estos centros de comercio de nivel. Que me parece triste y patético que estén a nivel bajo. El de Killua lo podríamos poner a nivel 3, realmente. Sí, ¿no? El de Killua vamos a subirlo a nivel 3. ¿Puedo meter algún puerto mundial más? No. Vale. Vale, esto ya es mucho más rico. Perfecto. Y aquí está nuestro Doomstack. Vamos a mandarlo para Fulo. Madre mía. Estos son los agentes de la muerte ahora mismo. No hay alguna provincia en la que podamos mantener este ejército. Ni de coña. Ni de puta coña. De hecho, a ver, tenemos que dividirlo o algo. Porque si no va a ser... Va a estar intratable. Vamos a empezar a hacer reclamaciones en Mara. Tenemos que tirar para allí ahora. ¿Tú estás aliado con alguien? Mira, con Mara, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale. No sé quién coña ha reclamado ante Moro, pero es bobo. ¿Y esto lo podemos pillar? ¿Algún coste? Vale. Podemos ahorrar para pillar esto. De hecho, lo vamos a hacer. Queremos las instituciones cuanto antes. Vale. Yo qué sé. Es que Fulo no nos va a poder ni toser. Vamos a terminar de integrar Pate y vamos a intentar atacar toda esta zona ahora. Un poco esta zona así oriental, tal. Vamos volando de puntos administrativos. Fuerza de misión en nuestra serie. Este rey de puta madre confirmamos, ¿no? Vamos a meterle una claim a Benin y vamos a atacar a Pate. Claro, el tema de Pate es quitarle un poco la costa, pero va a estar jodido. Vale, Mogadisco y Ayurán. Vale, con la pasta vamos a hacer alguna cosa de estas. Una deficiencia comercial. Este está ya a mitad de precio. Es de reputación diplomática. Voy a poner a este. Y lo subimos a 5. Y este me molaría también subirlo a 5, pero no está aceptado. No es de Ruanda. Fetichista Suajili. Suni Hausa. Fetichista Khan. Es que a saber cuáles están aceptadas y cuáles no, ¿sabes? Pero bueno, claramente habría que aceptar alguna más. Aquí tenemos una flota. Un poco decente. Y ante Moro también hay que hacerle claims. Necesito diplomáticos, chicos. Estoy por pillar ideas diplomáticas. No me da para hacer tantas reclamaciones. La verdad. Vale. Estos son Mara. Vamos a ir poniéndole algo. Las que podamos. Porque claro, el caso de imperialismo creo que es a 24 de techo o algo así. No lo sé exactamente. ¿Cuánto ganamos? Si vendo tierras, unos 3.000. Una fábrica de endagua me gusta. Hay que meter una fábrica aquí. Uf. Es que son un poco pochas las provincias estas, ¿no? Vale, contigo tenemos muchas reclamaciones, ¿no? Y si atacamos a este y al carrer. A este no le puedo... O sea, a este literalmente no le podemos meter más reclamaciones. Sí, podemos atacar a Canembornu, ¿no? Y meternos un poco por aquí. Me gusta la idea. ¿Tienes algún aliado? No. Pues venga, vamos a por él. Vamos a por él un poco por atacar a alguien, la verdad. Vale, si esto progresa un poco más y mientras estemos en guerra pues lo ponemos y subimos las techs. Vale, estamos en el cap de militar. Esto nos daría 3 de innovación. Lo pillo a lo bruto. Tenemos bastante innovación. No sé cuál es el cap de innovación, no sé si es 40. O sea, estamos bastante lejos en realidad. Pero bueno, esto nos da los morteros de Koehorn. Y lo que vamos a hacer va a ser partirle la cara a este man. Vamos directos a su... A su fortaleza. Intentamos llegar aquí. Vale, ¿qué techs querríamos pillar? La admin, ¿no? Vamos a pillar coste de tecnología administrativa. Podría haber puesto algún general, la verdad. Ya que los tendremos por ahí muertos del asco. O sea, vamos a intentar llegar hasta aquí por poder colonizar todo esto. Y empezar a atacar a esta gente también por otro lado, ¿sabéis? Esto nos sale 800... ¿What? Vale, no me he fijado en que me han atacado aquí, Nepe. Vale, terminé la truva con Inglaterra. Eso ha sido rápido. ¿Esto qué son? Son nacionalistas. Vamos a intentar dejar que terminen sus movidas. De hecho, si podemos pillar incluso solo lo que tengamos claim o qué. Tampoco estaría mal eso. O sea, ahorramos el máximo de poder administrativo que podamos. Otra deficiencia comercial, pero no la vamos a pillar. Ya tenemos a uno. 85%. Vale, probablemente le podamos dar paz ya. Mira, podemos llegar aquí al norte también. Voy a pillar esto en un momento. Es que me quiero comer mucho cacho de fulo. No quiero pillar demasiada expansión agresiva aquí. Vamos a quitarle todo su oro. Y aquí hacemos los claims tranquilamente. Vale, aquí hay rebeldes. Y hay que hacer cores. Vale, a ver. Aquí tenemos una reclamación. El tema es que a fulo no le hemos pillado, ¿no? El tema es que a fulo no le hemos pillado reclamación. A ver, aquí hay un ejército que me va a sobrar seguramente. Ahora veremos. No da igual, aunque nos pasemos un poco de tropas. Como realmente no lo podemos llevar a tope. Vale, aquí vamos a pillar el poder de caravana. Y nos dan un mercader más. Quedar donde lo metemos. Y aquí podemos poner eficiencia comercial y menos intereses. Y no sé si nos convendría poner alguna de estas. Modificador de bienes producidos me parece locura. Y este también. Tamaño de fortaleza, tamaño de... Voy a poner estas dos, tíos. Que me parecen muy bestias. A ver cuánto ganamos. Bueno. Bueno. Let's go. Vale, estamos metiéndole claims a fulo. Y aquí... Nada, es que esto sea lo bruto. No lo quiero pillar. Tenemos esto ya, ¿no? Vale. Hemos incorporado las fábricas. Que no nos daba incorporar fábricas. Modificador de bienes producidos del 10%. Vale. Y podemos pillar un grupo de ideas más. Ahora vamos a pensar cuál. Y voy a hacer universidades. A ver, Ney. Necesito más diplomáticos, chicos. O sea, necesitamos gente haciendo reclamaciones. Sé que lo bueno sería meter ideas militares aquí, ¿eh? Pero voy a pillar espionaje, yo creo. Voy a pillar espionaje por el impacto de la expansión agresiva reducido. Y por el diplomático extra. Ahí, idealmente... Bueno. Nada, mejor diplomáticas, ¿no? Vamos a tener más reputación. Vamos a tener más diplomáticos. Vamos a podernos llevar con algún europeo. Porque eventualmente habrá que atacar a los otomanos. Así que vamos a pillar diplomáticas, chicos. Filz Vaz, supongo. Pero necesito diplomáticos. Necesito diplomáticos si no los estoy teniendo. Vale. ¿Meto alguna claim a Zulo? Esto que no está... Claro. Vale, este está a 5. O sea, aquí literalmente no podemos sacar más. Bueno, estamos sacando bastantes puntos. O sea, tampoco nos vamos a quejar. Esto nos reduce el coste de integrar culturas o algo así. Estaría bastante guay, la verdad. Nah, es pura diplomacia. Mira, menos puntuación de guerra por las provincias. Vale, nos vienen muy bien estas, ¿eh? Aquí esperamos a que se terminen los... Está igual, ¿no? Vamos a traer estos aquí. Ta-ta-ton. Ta-ta-ton, ta-ton, ta-ton. Ayuntamiento. Joder, esperaba que nos dieran algo más chulo, la verdad. Vale. O sea, en la universidad, lo importante de la universidad, chicos, aparte del coste de desarrollo, es que tienen que estar hechas antes del 1700. Entonces, hay que meter... Si podemos en todas las provincias, en todas las provincias. O sea, ya tengo algo más de límite de flota, la verdad. Vale. Eh... Nah, eh. Bueno, aquí realmente tampoco podemos pillar muchas más reclamaciones. Etiopía se lo está comiendo. Etiopía molaría un montón basalizarla. Vale, vamos a atacar ya. Eh, voy a pillarte aquí una claim, ni que sea. Vale, ¿puedo pillar Gabu? No, no. Es que la costa no... No sé si vamos a poder pillarla, eh, chicos. No sé, es lo mismo. La verdad que da igual. Son un poco pochos los líderes que nos salen, eh. De todos modos, eso no mola. Vale, vamos a atacar... Wow, viene bastante gente. De hecho, a Fulo no viene. Viene Songai. Que son los del norte. Y Malindi, que no sé quiénes coño son. Lástima, eh, porque quería atacar a Fulo, tío. Benin y Kongo. Pues nada, habrá que ir a las bravas. Vale, vamos a atacar a estos igualmente, ¿no? Ya que estamos. Y vamos a posicionar nuestras tropas para atacar a toda esta gente. Vale, lo bueno que podemos llegar a hacer frontera con Marruecos. Eso lo veo interesante. Con esta guerra. Que así podría poner a Songai de cobeligerante, ¿no? Sí, le vamos a poner de cobeligerante. Podemos citar más cosas a menos coste. Ahora sí que viene Fulo. Ahora, Songai es cobeligerante seguro. Y Fulo no lo puedo poner, pero bueno. Vale, tú 20 aquí. Tú aquí. Y estos no deben ni siquiera de tener tropas, pero bueno. Bueno, estamos en guerra con Centro África, ¿no? ¿A dónde van estos? Voy sin general. ¿Qué tal es nuestro heredero? 4, 3, 2. Podríamos aspirar a uno mejor, supongo, ¿no? Voy a ponerlo de líder. ¡Oh! Nice. Vale, la idea es echar a Songai de la guerra primero. Ahí ha caído. Y revuelta en Komoros. Joder, vaya sitio. Vaya sitio para rebelarse, bro. Vale. Vale. Tú aquí y tú aquí. Vamos a intentar echar a Songai rápidamente. Esto igual lo perdemos, pero bueno, no pasa nada. Ya ha caído este asedio, vamos a mandarlo aquí. Bueno, encima ganamos aquí de locos. Vale, pues ya está bastante controlada la guerra. Me gusta. Vale, vamos a pillar esto de Songai, ¿eh? Quiero poder colonizar. Y aquí también podríamos colonizar, ahora que lo pienso, en cuanto se hagan aquí los cores. O sea, que bien. Vamos a poderle dar cierta utilidad a nuestros consejeros. Si tengo un mercader, puede estar aquí, ¿no? Por ejemplo. Transferir a Tombuctu. Bueno, puede transferir a esto, ¿no? A Etiopía. Claro, idealmente tendríamos que tener un mercader más en Etiopía. Vale. Vale, Songai está totalmente ocupado. Vale, estos están moviendo también. Y una nueva idea diplomática. Esto está muy cerca. Vamos a ahorrar un poco. Vale. Vosotros iros directamente aquí. Tombuctu. Rebeldes. Vale. Vale, aquí hay tropas. Vale, ojo que a estos no sé si les ganamos. Vale. Vale, Songai le puedo dar paz ya, ¿no? Vale. Quiero eso. Y aquí terminamos este estado, por ejemplo. Nada más terminar este. Nada más ser demasiado avariciosos, que quiero conquistar más cosas. Hasta le he limpio a los rebeldes, tío. O sea, se quejarán. Vale, ojo con estos 22k. Que no sé muy bien dónde van. Vale, vamos a hacer universidades. Las universidades en sí no dan nada, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver. Podríamos hacer más cosas de estas. Pero bueno, así si le veamos en un futuro. Pues yo qué sé. Aquí hace falta el autoclick un poco, la verdad. Aquí hace falta el autoclicker. Ahí, en fin. Vale, ¿les pillamos o qué pasa, tío? ¿Dónde coño van, tío? Estoy por poner la marcha forzada. Pero por no malgastar puntos. Voy a iros a la capital directamente. Vale, a Fulo idealmente me gustaría hacerle un pasillito hasta el mar. Pero no sé si va a ser muy posible. Vale. Tenemos. Tenemos para hacer reclamaciones. Vamos a empezar a hacerle antemoro. ¿Dónde coño va esta gente, tío? Sede de Bure. No entiendo a dónde va esta gente. Supongo que a mi capital, ¿no? O sea, aquí voy a poner un fuerte como la copa de un pino. De hecho, lo vamos a poner ya. Aquí mismo. Que proteja un poco todo esto. Pero me da rabia, tío. Que van campando a sus anchos. No tengo diplomáticos que enviar. Estoy hasta los cojones. Venga. Vale, es que le puedo pedir la costa. Pues ya está. Esta va a ser la paz. Que se pongan como se pongan. Habrá que ocuparle la capital, supongo. Vale, aquí le pillamos a alguien. Voy a hacer más fuertes, tío. Antes de hacer más garras con los europeos o algo así, voy a hacer más fuertes. Vale, Casusberry. Bro, dejad de correr, por favor. Que me tenéis harto. Pesados. Pues nada. Ahí se están recorriendo toda África. Nosotros detrás de ellos. Me gusta. Vale, no ha caído su capital. Claro, eso era importante para que no me quisieran dar la paga. Futajalón. Mira, me lo dan. ¿Y reparaciones? Voy a dejar algo más de tropas aquí. Puedo hacer cores, ¿no? Perfect. Vale, ya está, ¿no? O sea, solo queda mal Indy, que no sé dónde pollas estás, siendo honestos. Vaya, ¿a quién nos hemos encontrado en esta guerra? ¿A quién nos hemos encontrado en esta guerra? Se nos muere el comandante. No. Vale, pues vamos a poner aquí a unos fetichistas o ágiles. Es que los ágiles no están integrados. Fetichista Luba. Voy a jugármela con este. Vale, hemos tenido suerte. Vale, pues mal Indy nos vamos a comer también. Vaya por Dios. Vale, otros cores aquí. Vale, pues voy a sacar los colonos que están por ahí abajo. Ah, no, no aparecen. Ah, están aquí. En el cabo tiene mucha probabilidad de aumentarlo, tío. A ver, ya volveréis a trabajar, chicos. O sea, lo siento mucho. Voy a sacar uno solo, voy a sacar uno solo. No hay prisa por colonizar todo esto. De hecho, aquí solo es una provincia, que es Tula. Y aquí van a ser dos. Y luego aquí, pues, otras dos. O sea, tampoco hay tanto que colonizar. Bueno, y luego aquí nos quedaría alguno más. De hecho, esto lo podemos colonizar ya, ahora que me acuerdo. Vale, pues... Sorry, bros. Broskis. No, voy a quitar el del cabo, ¿no? Mejor dejar el de la capital. Y vamos a colonizar por aquí. Había que mandar a alguien, ¿no? A cubrir. De hecho... Vosotros cuatro y dos para allá. Y por aquí, pues, podemos mandar mismamente este ejército, la verdad. ¿Tenéis algo de pasta? Supongo que no. Igual estamos un poco sobreextendidos, ahora. Igual estamos un poquito sobreextendidos, ¿no? 50%. Bueno, podría ser peor. Una revuelta por aquí. Vamos a mandar tropas. Y aquí estamos bien, vale. Podríamos colonizar más, ¿no? Si pusiéramos a todos, pero... Me gusta tener a un colono desarrollando por ahí. Va a haber más rebeldes, pero yo que sé. Tampoco pasa nada. Será ya el streamlabs cuando tabulo, tío. Vale. Vale. Vale, tenemos gente para mandar a por ellos. Sube la corrupción. ¡Qué problema! ¿Qué tal estamos del límite de capacidad de gobierno? ¿Cuándo volvió a aumentar? En la 24. Vamos a pillar la 23 ahora, o sea que not bad. Y de reformas... ¿Tenemos la última ya? No. No, además la queremos, creo. Sí, porque nos da absolutismo anual. La queremos 100%, así que... Vamos a ahorrar. Vamos a expandir la administración de momento. Y según se hayan haciendo los cores, pues supongo que irán mejorando la situación. Mucho core hay que hacer. Vale, pues molaría ir a por antemoro ahora. Que no sé qué tal vamos de claims. En fullo. Pues le podemos hacer alguna más. Vale, estamos haciendo en fullo, en antemoro, que me gusta, y en mara. Vale, el tema es que Songai no estamos haciendo. Vale, esto me da un poco de asco. Francia no nos considera rivales. Nice. Vale, y ese que tienen que acabar las colonias. Cuando acaben las colonias, quitaremos los... Los... Los privilegios también, porque creo que no va a haber ya mucho más que colonizar. Y tampoco se va a notar, ¿sabéis? En plan... Por mucho que pongamos gente. Nada de católicos en nuestro país. Y eso, podremos atacar a esta gente. Vale, vamos a pillar esto también. Y estos son más colonos, además. Alcance colonial. Y mejores fragatas. Perfecto. Mira, podríamos estar cañando la terra. Si quisiéramos. Vale, me gusta esto. Oh, todo este estado de golpe. Toma ya. Vale, pues va pintando bien la cosa. O sea, yo creo que vamos bien de tiempo, tío. O sea, cada vez va a ser más barato conquistar y eso. Lo malo, obviamente, que habrá que lidiar con los otomanos. Pero bueno, ya nos las apañaremos, ¿no? A liarnos con España o con quien sea, ¿no? O sea, esto ya... Ya veremos. Mira, coste el tratamiento duro. No, más eficiencia administrativa. Vale. Podríamos ir a por Inglaterra otra vez, ¿no? Esa es otra opción. Para otra guerra. Solo le queremos quitar a estas dos provincias, así que no sería nada... Nada demasiado bestia. Vale, y Mara hay que atacarlo, 100%. Vale, Mara no le podemos hacer ya más reclamaciones. Así que habría que ir a por ellos sí o sí. Hay que mandar gente aquí. Probablemente creemos otro stack de tropas. Y sea esa la forma de funcionar. En plan, ir creando más y más stacks de tropas. Y atacando con ellos. Porque ir desplazando las tropas de un sitio a otro... No apetece mucho, la verdad. Vale, Mara como es fuerte esta. Ormuz y Aham. Ormuz y Aham. Tienen tropas, ¿eh? Tienen bastantes, bastantes tropas. Aquí no puedo subir nada. Vale, pues vamos a dejar por aquí, chicos. Creo que es un buen momento. Nada más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.